hola nuevamente amigos les habla tefe coyote f1 y les vuelvo a traer otro vídeo review sobre uno de mis automóviles de colección y ahora el que vamos a ver a en este momento es de la colección taxi del mundo y se trata esta vez de el toyota kenry taxi de tokyo japón versión welly y bueno dejo a un lado la cámara y vamos a empezar por aquí pueden ver a este hermoso taxi este hermoso taxi japonés tal cual le dije este de la ciudad de tokyo la capital de japón y como su marca lo indica este es un toyota modelo kenry según lo que se ha dicho en internet en tokio no se usan modelos como este de taxi sino que se usan corolla si no me equivoco si parece que eran toyota corolla los que se usaban como taxi en tokio pero bueno aquí pueden verlo como pueden ver su color dominante es el amarillo y con una y con una franja naranja en él en la parte de arriba podemos ver entre sus detalles podemos ver aquí como por ejemplo su radiador su luce de iluminación su su otro radiador que parece boca también pueden ver ahí el logo de toyota podemos ver allí que el letrero tiene un logo o sea la bandera japonesa podemos ver aquí en los costados en las puertas laterales tanto trasera como delantera podemos ver por ejemplo la trasera dice un hay unas letras japonesas y dice 539 línea 539 cc este taxi y podemos ver ahí un pequeño letrero que dice hay love tokyo un pequeño letrero publicitario que dice hay love tokyo y del mismo lado se ve estos mismos detalles de las puertas además ahí podemos ver que dice en cada en cada taparruedas de en cada guardafangos de de ambos costados dice la palabra taxi podemos ver aquí qué también tiene la bandera japonesa a ver si la cámara lo capta ahí pueden ver otra bandera japonesa de la parte de atrás de este letrero acá también dice podemos ver que la patente dice tokio el otro logo de toyota también ahí dice claramente toyota y kenry sus luces de freno su tubo de escape podemos ver también ahí la tapa del depósito de gasolina depósito de gasolina depósito de combustible podemos ver que sus rines son de colores plateados sus cuatro rines podemos ver también sus espejos además sus puertas sus puertas pueden abrirse su puerta delanteras y podemos ver los detalles de adentro como por ejemplo se ve el freno de mano la palanca de cambio los asientos el agua entera y hasta el volante hay también de este otro lado también se pueden ver los pedales del conductor y ahora vamos a hacer un pequeño comparativo aquí lo tengo junto con mi otro taxi el de estocolmo suecia como pueden ver son exactamente del mismo tamaño como pueden ver son claramente claramente son del mismo largo y casi del mismo tamaño como ustedes pueden apreciar y bueno para recomendar este vehículo si alguien desea comprarlo pueden comprarlo yo recomiendo que lo compren en el persa bio bio o en otros locales comerciales donde este se venda suelto así sin sin catálogo recordemos que hace esta colección taxi el mundo es de hace es de hace dos años atrás y venía con catálogo ahora la toda la entrega ya no vienen con catálogo así que yo aunque vengan sin catálogo yo se los recomiendo 100% aunque ya no está oficialmente a la venta se los recomiendo 100% tanto la colección como los mismos como los mismos autos se los recomiendo así que eso ha sido todo por hoy ya no tengo nada más que decir espero que lo hayan disfrutado soy tefeco y yo tefe uno nos vemos que estén todos bien que a mi fuera chao nos vemos vamos